Y con el mismo aprecio, Ingenieros Oscar Mauricio Santos y Jaime Cepeda Un cariño Acompañado de la soledad Llegan las noches y en este letargo hoy solo pienso en ti No existe nada ni nadie en mi mente que no seas tú Y es que en mi mente ya no queda un espacio, solo habitas tú Y es que en mi mente ya no queda un espacio, solo habitas tú Disconsolado porque ella no está, pasan los días, semanas y meses y no está junto a ti Y en tu ventana esperando a que llegue pero no ha de venir Sabes que es tu culpa, solo espera que llegue y que regrese a ti Sin tanto la alma voy a pedirle perdón para que esté junto a ti Quiero que esté junto a mi Quiero que esté junto a mi Sé que le fallé Yo sé que fue mi error Quiero que esté junto a mi Perdóname mi amor No la quieres perder Perdóname por Dios Quiero que esté junto a mi Perdóname mi amor Sé que fue mi error Hoy para mi compadre John Sigua Hoy para mi compadre John Sigua El popular química cero ¡Ay Dios mío! 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 ¡Y feliz está Eben Luis Orozco! ¡En Cartagena! Esperanzado que ya va a volver Yo soy humano y como ser humano cometí un error Fuiste tan débil que no te dabas cuenta que le ibas a perder Fuiste tan débil que no te dabas cuenta que le ibas a perder Querido amigo nunca te diste cuenta que le ibas a perder Quiero que esté junto a mí, sé que le fallé Yo sé que fue mi error, quiero que esté junto a mí No la quieres perder, perdóname por Dios Quiero que esté junto a mí, perdóname mi amor Yo sé que fue mi error Sé que fue mi error, sé que fue mi error Hay visión de yo, Marcelo amigo, que no se puede y no se debe Jugar con el amor Sé que fue mi error, sé que fue mi error Ay, marrón, te confieso que estoy arrepentido Te lo digo de corazón Sé que fue mi error, sé que fue mi error Ay, marrón, a ella no le debemos más mente, mi hermano Y que se acabe ya la tristeza Quiero que estoy arrepentido Sé que fue mi error, sé que fue mi error Sé que fue mi error Sé que fue mi error, sé que fue mi error Sé que fue mi error, sé que fue mi error Sé que fue mi error, sé que fue mi error, sé que fue mi error